Aló ¿Qué es lo que es patrón? Dime a ver Tenemos la del rey vuelta Coronamos esta vaina Ok mi hermano, que bien Felicidades por nosotros, ya tu sabes que es lo que es Mande esos tickets de una vez para armar la otra vuelta Ahí le mando su correspondencia jefe de jefe Que no se pierda nada por ahí Fuego con todo Pero bien Siempre muerto Antiguo en el boxeo Nos encontramos en el continente europeo Con Ricky Mota Señores, el fenómeno en AgroClub Aquí en España, en Madrid, en la capital de Europa Ricky, buenas noches Buenas noches, buenas noches Para ese público excelente que está ahí Viéndonos desde aquí de Europa Tu sabes el continente La vieja patria Europa Vemos videos Ricky Recordamos esos momentos Cuando tocabas Tu acompañado de Crispy De este muchacho de la bachata Antonio Santos El guardia del Arsenal Después de todo eso ¿Qué ha pasado hermano? Yo nací en la bahía de Manzanillo En el Caribe tengo la voz La mujer mejora en el tornillo Y me saca como soy Bueno, tú sabes que hemos tenido una revolución En donde hemos ya moderado un poco las letras Y hemos hecho música Diferentes fusiones para diferentes públicos Y venimos ahora con un tema nuevo Que está matando la liga Que se llama Tanta Falta Que eso es lo que está ahora Eso es lo que se está llevando ahora En Santo Domingo Está matando ahora mismo Tanta Falta Lo escuchamos en las emisoras De todo el país ¿Cómo haces para tener esos contactos desde acá? Y que tu música aún estando aquí Está sonando allá Bueno, tú sabes que eso ya lo hacen los manejadores de uno Tú sabes que aunque uno esté aquí Uno tiene su equipo de trabajo O un equipo de trabajo profesional Que se encarga de hacerle llegar a cada uno De esos promotores, DJ Le hacen llegar la música Y si la gente ve que la música es buena y conecta Pues ya tú sabes Te recibe el apoyo máximo Como lo he hecho ahora con esta canción Que se ha convertido en un éxito en poco tiempo ¿Para cuándo está listo el video de Tanta Falta? La gente lo está esperando Lo aclama, lo pide Ay, 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 ay Bueno, ese video ya está listo Ya ese video va a salir ya en aproximadamente una semana y media Porque estamos resolviendo unos cuantos términos legales Y ya, pero ya el tema Ya el video está hecho Un video con mucha calidad Nos lo han hecho aquí en Madrid Un video espectacular, una película ¿Qué tiempo tiene Enrique Mota residiendo acá en España? Ya aquí tenemos 10 años No hemos metido aquí lo que es el negocio Fui dueño de un bar que se llamaba San Miguel Un restaurante Hice la discoteca Fenómeno Que fue un éxito Todavía está dando pela Y hice la discoteca Ágora Que está aquí atrás de nosotros Que también es una discoteca que ha hecho su escándalo Tú sabes, a mí me gusta mucho el mundo del espectáculo Y por eso siempre ando detrás de ese negocio de la noche Proyectos inmediatos, proyectos a futuro ¿Qué tenemos? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, ahora mismo vamos para Santo Domingo el 14 de marzo Vamos para Santo Domingo Ya tenemos toda la banda armada Tenemos lo que es televisión, radio, un media tour Y tenemos unos cuantos shows para hacer Que ya son compromisos y hay que ir a cumplirlos O sea que aunque estamos en Europa ahora mismo La gente que vaya sabiendo ya Que en la segunda semana del mes entrante Ricky Mota va a estar dando merengas El bueno allá en República Dominicana Allá llegó el guardia con el arsenal para allá Vamos a romper para allá Ricky, muchas gracias Gracias a ti, pero vamos a dejarle un poquito De lo que están matando allá Me encuentro hablando solo otra vez Me pasan miles de veces al día Soy culpable, yo fui que te engañé Y no pensé la mujer que perdía ¡Ay, ay, ay! Señoras y señores, eres Ricky Mota Exponente del merengue Mambo del merengue fuerte República Dominicana Desde Europa para allá Yo soy José Luis Peña Y también me acompaña Mabel Sánchez ¡Seguimos! Múmeros 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 Te tragué Aguarde Qué uño ni Te tragué Te tragué